Esta es una orquesta de primer orden, una orquesta revelación, la orquesta de Fausto Rey en el Calientísimo del 9. Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recorriendo las cosas precisas para irme a un hotel, un par de pijamas, jabón, zapatillas, y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me hagas reproche, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel, aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a las espaldas, soy libre otra vez. Y el día que quieras, me voy, me voy, me voy, las cosas que ahora me pudiera olvidar, me voy, me voy, las cosas comunes, me voy, las tiras al aire, me voy, me voy, me voy. Y el día que quieras, me voy, me voy, me voy, las cosas queridas me voy, mi propiedad, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy Nunca más Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Ahora irme a un hotel Un par de pijamas, alón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me hagas reproche También me he cansado de tantas mentiras De no ser tan fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a las espaldas, soy libre otra vez Y el día que quiera, tú mandas con alguien Me voy, me voy, las cosas que ahora Me voy a olvidar Me voy, me voy Las cosas comunes, las tiras al aire Me voy, me voy Que duelen sin rumbo, que no duela más Me voy, me voy El día que quieras, tú mandas con alguien Me voy, me voy Las cosas queridas, de mi propiedad Me voy, me voy El libro de versos que yo te leía Me voy, me voy Las cosas comunes, que no duelen más Nunca más Lo quí, me voy Come, chao Lo quí, hao